buenas noches con jesús 30 de agosto señor jesús habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido y después de haber experimentado tu amor y misericordia quiero reconocer sinceramente mis pecados en un breve momento de silencio haz tu examen de conciencia yo confieso ante dios todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante dios nuestro señor dios todopoderoso ten misericordia de mí perdona mis pecados y llévame a la vida eterna amén señor jesús en esta noche quiero ir a mi interior para encontrarte allí sé que te encuentras dentro de mí muchas veces quiero buscarte lejos pienso que estás en lo alto del cielo y se me olvida que el lugar donde habitas es en mi corazón quiero entregarte mi reposo y pedirte que me cuides mientras duermo para mañana estar en la mejor actitud y poder hacer las cosas bien te ofrezco mi cansancio los latidos de mi corazón mi respiración te ofrezco todos esos pensamientos que tengo en este momento gracias porque sé que ahora me estás escuchando y todo lo que pido me lo vas a conceder con la misericordia de siempre no quiero que nada ni nadie me quite la alegría que nadie me robe la capacidad de ser feliz con las pequeñas cosas que nadie me robe la capacidad de encontrar motivos para vivir siendo plenamente feliz tampoco deseo que las cosas superficiales me roben la capacidad de encontrarme contigo te agradezco porque habitas en mí por recordarme que me amas y que estás dispuesto siempre a darlo todo por mí te alabo porque me llenas de fuerza durante el descanso gracias por permitirme encontrarme encontrarme contigo en este momento por dejarme llegar hasta ti gracias mi señor duermo con tu seguridad bendito seas por estar en lo más íntimo de mi existencia te alabo con cada latido de mi corazón señor en esta noche quiero pedirte que me des la capacidad de tenerte a mi lado quiero ser agradecido contigo porque sé que sin ti no puedo alcanzar las soluciones gracias porque eres luz para mí y los que están a mi lado amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias